¡Suscríbete al canal! Hay una continuación, está, pues, SteamWorld 2, luego está Haste y si no me equivoco, Quest, ¿vale? Voy a seguirlos en ese orden. Creo que Haste va antes de Dick 2, ¿puede ser? No lo sé, yo lo voy a hacer después, ¿vale? Cuando termine Dick 2 me haré Haste y después me haré el Quest, ¿vale? El Quest es el que más ganas le tengo porque es un juego de cartas. Bueno, de cartas o de... por turnos, de este, en plan RPG, no sé, algo así, más o menos. Lo cual le tengo bastante ganas. Venga, no sé qué... no sé qué longitud, o sea, cuánto dura este juego. Qué duración, longitud, qué duración tiene. Va, voy a jugar lo normal. Vamos a darle. Seguramente sea tan corto como el primero. Un poquito más. Un poquito más largo, quiero decir. Creo que la llevamos ahora a ella, porque ya que nosotros nos quedamos enterrados abajo, supongo que tendremos que buscar al robot, a Rusty. Contactar a Dorothy McCrank. Gente, con vuestro permiso, voy a responder... Si escucháis algo de fondo, se ve el aire acondicionado, ¿vale? Hace mucho calor. ¿A dónde ha sido, Rusty? Hostia, está como más pulido, ¿no? El arte del juego. Puedo picar abajo, arriba... Ok, pero sigo sin poder picar de forma diagonal. Se buscan mineros. Sigue hacia el este, hacia el manchito, y extrae tu destino. No tenemos habilidades, nada. Esto sí es para picarlo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Puedo rebotar? Ah, vale. ¿Se escucha muy bajito o es que tengo yo...? Un momento, ¿eh? No, no sé si se... ¿Se escucha muy bajo o soy yo que lo tengo muy bajo? Creo que se escucha muy bajo, ¿eh? Los sonidos, al menos. Vale, me lo confirmáis, ¿vale? ¿Qué tal se escucha? Uy, ¿qué está pasando? ¡Hostias! Al hoyo. ¡Ouch! ¡Me cachatarris! Se ha roto mi linterna. ¡Guau! ¿Qué es este lugar? Tendría que explorarlo para encontrar otra salida. Lo bueno es que puedes rebotar ya desde el principio. Pero sigue sin poder atacar en el aire, tío. Me encantaría poder atacar en el aire. ¡Vamos! 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 Esto se rompe. Vale. Agüita. Agüita rica, papá. Vale, tenemos mapa, ¿no? Lo que no tenemos minimapa ahora. Me gustaría tener un minimapa como lo teníamos en el juego anterior. ¡Vida! ¿Izquierda o derecha? No llego. Vale, pues izquierda. No llego, ¿eh? Por la derecha no me da tiempo. Casi me la lian, chaval, las flechas esas. ¿Qué es esto? No, no, nada. Hay que ir hacia abajo. ¡Uy, Dios mío! Casi me cae encima. Por ahora no hay minerales, ¿eh? No estoy consiguiendo ningún mineral por ahora. Vale, que hay por aquí. ¡Eh! Una habilidad, ¿no? Me aplasta y muero. Gain over. ¡Madre mía! Tienes sprint hidráulico. Let's go. Vale, mantenerlo. Creo que era la primera habilidad que conseguíamos con Rusty. Hay algo arriba. Vale. Es que ahora sí llego. Corre y salta. Bien. Tendrá un componente mucho más metroidvania que el anterior. O sea, en el sentido de los mapas, la exploración. Porque el anterior era muy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y poco más, ¿sabes? Este quizá tenga un poquito más un componente más metroidvania. Mapas más trabajados, volver atrás, esas cosas, ¿no? Backtracking. Ups. Puede ser, ¿eh? Por aquí nada. Hay unas tuerquitas al lado del dinero, ¿lo veis? Será una moneda nueva. El pico, me imagino que también conseguiremos el taladro. Conseguiremos los poderes hidráulicos con agua. Y me imagino yo que habrá también más cositas. Vale, por ahí no hay nada. ¿Son esa careta? Qué bueno soy, tío. Mira, hablando de esto, ¿eh? Mi granaje mejor. Ah, vale. Esto era como las... Las bolas azules, esa, ¿no? Del juego anterior. Puede ser. Uf. Miembro de secta. Uh, divina luz del consejo. Ilumina mi camino. Sí, tú puedes disfrutar de mi brillo destructor. Bienaventurado seas. El ascenso me espera. Ah, lo mata. Toma, tu casa, crack. Un disparo. Alto ahí, ¿qué sucede aquí? Perfecto, otro peregrino. No soy un... ¡Prepárate para morir! ¡Piu, piu! Vale, bastante peligroso. Este boss. ¿Sobrecarga? ¡Hostias! Joder, me ha mandado a parla. Vale. Se ha sobrecargado otra vez. Ahora vuela, ¿eh? Ahora vuela el cabrón. ¡Oiga! ¡Hostias! ¿Sobrecarga? No llego. Vale, tu casa, campeón. Ya está, muerto. Logras bloqueado. Sigue la luz. Oye, he estado a punto de prenderte en llamas. Sectaria chiflada. Ya te lo he dicho. No soy una sectaria. ¿En serio? Bueno, todos los bots me parecís iguales. Te pareces uno de esos duendecillos de Vectron. ¿Cómo es eso posible? Mi amigo Rasty destruyó a Vectron antes de desaparecer. Los de la secta me han secuestrado y me han conectado aquí para adorarme. Querían que los destruyera. Pero no puedo hacerlo sin mi genial tótem. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, voy a la gran ciudad. Me dijeron que habían visto a Rasty por allí. ¿A la ciudad? Pues si tanto te insistes, iré contigo. Pues nada, vámonos. Oye, tú. ¿Qué demonios crees que haces? Largo de mi caldera. ¿Qué? Tendré que flotar por aquí, solo y aburrido. Tu caldera es muy cómoda y calentita. Y me divierto metiéndome contigo. Bueno, ya sea, no tengo tiempo que perder. Necesito salir de aquí. Parece ser que necesitas mi ayuda. Ya he explorado el área. Creo que te puedo permitir usar mi mapa. Listo, larguémonos de aquí. Bueno, vamos. Bien, un minimapa. Gracias. Vale, no voy por ningún lado. Te voy por abajo. Estoy un poquito mareado, ¿eh? Creo que no puede que alargue mucho el episodio, ¿eh? Me vais a perdonar. Pero ayer salí con un amigo. Y... Te juro, desde el primer momento que me monté en el coche, gente, me mareé, pero muchísimo. Y hoy me siento un poco cansado. No sé si es por el calor o qué, pero estoy un poco mareado también. Así que esta es la superficie. ¿Cuánta luz? Tu mapa es genial. ¿Puedes utilizarla para lo que desea la gente? No, ni aunque quisiera. Me recuerdas a los odiosos fuegos fatuos de las historias que mi papá contaba sobre tu patria. Te llamaré Fenn, para abreviar. Me llamo Dorothy, pero mis amigos me mandó... Ya, claro. Regreso a tu caldera. Despiértame y se ve algo interesante. Pues eso. Ahí va, no puedo darle esto, ¿eh? Necesito una escalera aquí. ¿Creéis que... ¿Creéis que el hecho de que lleve 3-4 meses sin subirme a un coche haya hecho que al subirme ahora me mareara? Y me sienta mal. Como que pierdes costumbre. ¿Sabéis lo que quiero decir? Coño, el cactus ese. Buena, Geri. Coño, Geri, ¿eres bobo o qué? Buah, pero es que me siento súper mal. ¿Tú hay que ir hacia arriba ahora? ¿Te imaginas? Ahora hablo con estos, ¿vale? Un momento. Quiero ver qué hay. Riesgo de caída, ¿no? Bueno, espérate. Mejor antes de seguir subiendo. Voy a hablar con los que están abajo. Buena. Buah, que voy a morir, ¿eh? Vale. Mira en quién ha llegado. Es Dorothy McCrank. Tratante Carson. No creía que encontraría a algún conocido tan lejos de casa. Dime, ¿qué hay de nuevo en tu Tombleton natal? He oído cantidad de rumores. Deja que te diga algo. Todo comenzó con la llegada de Rusty. Empezó a extraer riquezas de la mina y a contribuir a la prosperidad de la ciudad. Pero el día se encontró con una extraña tecnología ahí abajo. Se fusionó con ella y se volvió más fuerte. ¿Cuándo empieza lo bueno? Pues bien, la fuente de ese poder misterioso resultó ser extremadamente peligrosa. Rusty peleó contra ese poder y nos salvó. Pero después de la lucha desapareció. Lo estoy buscando desde entonces. Un viajero vio mis anuncios de desaparecido y me dijo que lo habían visto entrar en las minas del Machito. El Machito. Guau, menú historia. Actualmente el transporte para subir al pueblo está roto. Tendrás que escalar el risco para llegar hasta allí. Estaré ya en breves. Pásate si quieres comprar algunos engranajes de mejora para apañarte las mejor en la mina. A ver. Sí, te lo conté, pesado. Ese terremoto hizo que el elevador se desplomara. Guau, ¿he aplastó a alguien? ¿Cómo? Madre mía, eres una cosa espantosa. Oye, yo no soy una cosa. Si tuvieras mi totem aquí conmigo te haría tu merecido. Bueno, sé lo que sea que eres. Debes aprender a comportarte. Perdón, señora, pero FEN aún no he aprendido a relacionarse con la gente. Vale, pues para arriba, ¿no? Estoy a medio corazón. Si me tocan, me muero. Si me tocan, me muero. ¿Habla con qué? Habla con FEN. Vaya, me duro paisaje. ¿Qué te parece si es un pitazo más de cerca? Tendrás que acercarte aún más. Más cerca. Ja, me quiere ver muerto. Va, es psicópata. Guardando, vale. El machito. Broken. Vea el machito. ¡Ojo! Calma, gente, calma. En realidad es difícil mantener la calma con esos terremotos. Ya te lo he dicho. Mi sismógrafo me da lecturas muy extrañas. Hay muchas otras cosas más importantes que resolver. Por ejemplo, conseguir más minerales. Eres un idiota. ¿Por qué no quieres escuchar a los expertos? Mamá, por favor. Estos expertos y sus datos no son capaces de ver lo importante. ¿Qué me dice ese minero con una bufanda roja que nunca logró salir de ahí? Rusty. Ya he contratado a un guardia para que evite que desaparezcan más bots. Bueno, bueno. Mantengamos la mente fría y recordemos que la oficina del alcalde no es responsable de estas cosas. ¡Idiota! ¿Un minero con bufanda roja? Tiene que ser Rusty. Al fin encontré una pista prometedora. Me parece que estos terremotos suenan prometedores. No hay nada mejor que un poco de caos para animar una aventura. Tengo que hablar con el alcalde para poder regresar a la mina. El alcalde de Junker es un imbécil, pero esta vez tiene razón. Hay que extraer más minerales. Dicen que está tan preocupado que se le está acciando el cabello, ¿sabes? Yo siempre estoy dispuesto a arrebatar minerales a todos mineros, cueste lo que cueste. Cuánta gente, ¿no? El inútil de mi hijo no tiene ni idea de lo que hace. Necesitamos gente competente allí para abajo para que investiguen qué está causando los malditos terremotos. Sé muy bien qué se siente cuando las placas electrónicas se mueven. Y esto no es lo mismo, te lo digo yo. Igual es Vectron que ha vuelto. ¡Uh! Mesa de trabajo, ¿qué piensas hacer? Mejoras. Linterna demacrada. Mapa. Spring. New. Muestra los marcadores en el mapa si tu destino de misión. Si prefieres probar sin ayuda, desactiva este engranaje. Ah, vale. Ey, no quiero molestar, pero esos terremotos me dan bastante miedo. Aunque si fuera realmente serio, el alcalde estaría más preocupado. Oh, madre mía, eso sí que ha sido un gran terremoto. Voy a hablar con todos, ¿eh? Antes de nada. Diantre, esos terremotos son fastidiosos. El alcalde debería poner a alguien a investigar sobre el tema. Y todos esos magníficos tesoros que hay bajo la superficie que se hacen aplastados por los escombros. ¡Qué aberración! Se ve que sientes una gran atracción por las piedras preciosas, ¿eh? No, no, me refiero a tesoros reales. Extraños y fascinantes artefactos. Algo espléndido. Con todo hay una historia que contar. Si topas con alguno de estos artefactos, te agradecería mucho que me permitieras echarle un vistazo. De acuerdo, mantener las ojos abiertas por si vea algo interesante. Espléndido. Tengo una heliografía si me traes al menos uno. Vale, vamos a hablar con el... El alcalde ha dicho que esos terremotos no son nada importante. Así que bueno, supongo que será verdad. Tiene cara de imbécil, ¿no? Bueno, he llegado tarde en mi sesión de abrillantamiento. Si tienes alguna queja, déjala en mi oficina. Y si vienes a quejar de los terremotos, ni te molestes. Es normal que la tierra se sacuda de vez en cuando por estas tierras. No he venido a quejarme. Necesito entrar en la mina para encontrar un bot perdido. ¡Ja! Lo que yo necesito es reactivar la mina. Y tú ni siquiera tienes una linterna en condiciones. Lo más probable es que termines perdida. Y eso no me conviene. Especialmente ahora, con las elecciones tan cerca. Bueno, te propongo una cosa. Hay un área más segura donde puedes excavar. Está en la mina. Justo a la izquierda de las escaleras. Si consigues extraer minerales para comprarte una linterna nueva, entonces el guardia te permitirá entrar en la mina. No puedo permitir que te pierdas en esa mina. Están los recursos necesarios para reparar esa linterna. ¡Eh! ¡Hola! Vaya, veo que has roto tu fuente de luz. Si fuera tú, andaría por ahí a oscura. Especialmente cuando estás truendo por todos lados. Así que bueno, si vas a entrar en la mina es mejor que antes. Repares tu linterna. Puedes usar mi mesa de trabajo si quieres. Linterna. Vale, me falta dinero. Vaya, ve que aún no he encontrado ningún artefacto, ¿eh? Tengo una geografía, ¿eh? Parece ser un bot... Ser un bot poblerino como yo. Maravilloso. Estoy muy sola, bla, bla. Prácticamente tiene razón. No estoy hecho para la vida. Ya, 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 ya. A ver. Me pasa el que he ido trabajando en las minas, cariño. Pero nunca he sentido algo parecido a esos arremotos. Yo mismo lo investigaría. Pero mírame, mis días de minería han pasado. ¿Qué ha sucedido? ¿Fuiste víctima de algún incidente en las minas? No, pero he entregado muchas partes a mi cuerpo para crear esos condenados, hijos míos. Son el peor error que he cometido. ¡Me aburro! Pues nada, para abajo. Joder, macho, dejad de hablarme ya. Alto ahí, señorita. No puedo permitir excavar aquí sin una fuente de luz adecuada. Solo quiero entrar ahí a buscar a mi amigo. ¿Qué le parece si solo he hecho un vistazo? Sí, deja el chumbistazo. Probablemente se las arregle para volver. Creo que ya hemos perdido demasiados mineros ahí abajo. Es demasiado peligroso andar a las curas. ¿Por qué nuestras minerales son mejor iluminadas? Vale. ¡Coño, me he caído encima! Joder, con los cactus de los huevos. Vale, dame dinero. Basurio. El basurio, me acuerdo de eso. 25 de experiencia. ¡Oh, que hora gano experiencia matando! Ahora se gana experiencia matando. 25 de experiencia y sangrita. Voy a extraer todo esto, ¿eh? Bueno, no puedo, espera. No, sí, sí puedo. Vale. Y ese lo cojo por el otro lado. ¿Habrá algún pasadizo? Creo que sí, ¿eh? Mira, mira, mira. Yo hago a la izquierda, ¿eh? Ah, no. Creo que había un pasadizo o algo. Sangrita. Vale, ¿y a quién le vendo todo esto, gente? Ah, este bobo. Oye, ¿tienes por ahí algo? Abrírate para mí. Sí. He oído que tenemos un nuevo bot trabajando en la mina. En realidad estoy buscando un amigo mío. Es bastante tranquilo y llevo una bufanda roja. Conozco a Cebot. Parecía ser el mejor, pero resultó ser un chasco. Nunca volvió a la superficie, ¿sabes? Espero que lo hagas mejor, muchacha. Si estás pensando en bajar a esas profundidades, les recomiendo que reparen esa linterna. ¿Tan peligrosas son las minas? Bueno, he visto hijos de lo más asqueroso, pero al menos no he visto a ningún maldito licorero desde hace tiempo. Mis chicos, los mayores han estado reparando las paredes para mantener a raya esos trozos de carne con patas. Yo era apenas unía bot cuando la guerra licorera terminó, pero aún recuerdo los peores momentos. De cualquier forma, lo mejor es estar bien preparado cuando haya abajo, cariño. Vale. Engranajes, ¿no? No. Mejoras. Vale, ya tengo mi linterna. Y puedo comprar esto también. Mochila de animalito. Mejora tu mochila y obtengo una ranura adicional para minerales y gemas. Desbloquea engranajes modificadores. ¿Cuántos engranajes tengo? Tengo uno. Para guardar los minerales y gemas que encuentres. Necesitas dos. Pica de hierro. Vale. Por cierto, me gustan tus botas. De verdad, las he mejorado en una máquina como estaba bajo el desierto. Seguro que el... A ver, el mecanismo hidráulico de sprint se hace mucho más veloces. Esas máquinas de equipo de las minas son estupendas, ¿verdad? Es mejor que bajas. Sí, claro, por supuesto. Ahora mismo. Vale, voy a seguir un poquito más. Es que ahora puedo seguir por aquí, ¿no? Vale, parece que está lista para excavar. Entonces, ¿ahora sí me permitía excavar las profundidades de la mina? Por supuesto. Solo muéstrame si su litera funciona correctamente y le abriré la escotilla. Ahí está. Con el tiempo, la gente empezó a excavar túneles de nuevo. Por fin tengo una buena pista para encontrar a Rastri. Supongo que su colega debió de pasar por el pasaje de la roca rojiza en algún momento. Las minas solían usar el sistema de tubos neumáticos para moverse por las minas. Pero quedó bloqueado después de un terremoto. Lo mejor sería despejarlo primero. Y si ahora tengo 10, te debo bajar. Gracias. Una última cosa, señorita. Estás a punto de explorar un mundo vasto y peligroso allá abajo. Si quieres controlar hacia dónde te estás dirigiendo, puedes usar estos marcadores en tu mapa. Pero presentaré... Avanzado, dice. Creo que no usar los marcadores sino que es una experiencia clásica. Ahora, que esto es una idea... No te preocupes si me puedes activar. Vale. Los voy a dejar activados, ¿eh? Buena suerte limpiando tubos. Prefiero tenerlos activados. La verdad, que quieres que te diga. Guarro. Prefiero tenerlos activados. Sin ninguna duda. O sea, ¿puedo ir por ahí o puedo ir por aquí? El buen basurio, ¿no? Vale, supongo que hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Buena, crack. Se cae, no se cae. Esto lo puedo encender. Ha subido nivel. Bonificación de venta mejorada. Bonificación 5%. Uh, obtengo más oro ahora, ¿no? Supongo que me darán más oro. ¿Significa eso? Buena, crack. Muere. ¿Me lo marca? Ah, vale, mira. Me lo marca en el mapa. Guay. Sí, la experiencia clásica es para, o sea, picar y picar y picar y picar y picar hasta que lo descubres o hasta que te acercas, creo, lo suficiente. Toma, crack. ¿Los cactus estos? ¡Viva! Cuidado, ¿eh? Buenas, queridos. Geri, el Geri es tontísimo, te lo juro. Voy a llegar abajo, ¿eh? Al lado donde me piden. ¡Cobre! ¡Uy, ey, ey! Aquí me pincho, ¿eh? Me pincho. Vale. ¿Dónde era? Es abajo, vale. Mucho más abajo. Necesitas luz. Está oscureciendo. Casi no puedo ver nada a pesar de estar hecho de luz. Regresa a la ciudad y repasa tu linterna, así no nos perderemos aquí. Venga, pues vamos para arriba. La verdad que no me hace nada de ilusión quedarme a oscuras. Ahí va. Bonificación 5%. Por cierto, sabrás que los tubos están bloqueados. A mí no me gusta el chismorreo, pero dicen que el alcalde los ha cerrado para vengarse a sus hermanos minerobots. Por cierto, no he visto a esos bobos desde hace un tiempo. Esperar que comenzaran a trabajar mejor. Ahora que tienen un... ¿Cómo? Tienen un poco de competencia. Fui tonto al creer que unos papanatas como ellos iban a estar a la altura. De todas formas, esos tubos bloqueados me están haciendo perder mucho par... Parne. ¿Han bajado últimamente al pasaje? No, cariño. Nadie ha ido desde que esos estúpidos tubos se estropearon. Pero tendrás que pasar por ahí si quieres explorar toda la mina. Pero primero tendré que despejar el tubo. Sí, pero recuerda que la tierra se hace más dura a medida que desciendes. Debes tener tus herramientas en buen estado. Es estupendo tener a alguien que traiga minerales constantemente de nuevo. Y excepción de algunos desacuerdos con esos malditos bichos. Estoy progresando. Se ha dicho todo. Se están alternando por nada. Alterando. Veo el pasaje de la roca rojiza para ver si puedo reparar ese maldito tubo. No voy a detener esos procesos minerales de superficie. Y no voy a gastar tus ganancias en las tiendas de la ciudad. O tengo 12. Con 12 no con nada, ¿no? Vale, he repostado ya. ¡Eh! ¿Es una entrada? ¿Esto es una entrada? Ah, sí. Gruta con parches de metal. No puedo saltar en ella, ¿eh? ¡Uy! Engranaje. ¿No eres secreta? Amuleto de A, señor EG. ¿A ser EG? No te creo. ¡Ja, ja, ja! A ser EG. A ser EG. Ja, EG. Que sí, que ya voy. ¡Coño! Mopeta esto, ¿no? 25 de experiencia. ¡Ey, tonto! ¡Mira! ¡Guau! Pues lo ha descubierto él, yo no. Otro engranaje. ¡Va, qué guapo, tío! Y otra entradita aquí. Vámonos. Vámonos. Estación de bombas. ¿Eh? ¿Qué he cogido? Luz. ¿No puedo ir por ahí, o qué? No. Vale. Sangrita. Una habilidad, pues. Esto no está marcado en el mapa, ¿eh? Esta habilidad no está marcado en el mapa. Tienes bomba de presión. ¿Qué es la bomba? Lanzar bomba de presión. ¡Oh! Puedo picar hacia arriba. Necesitas agua. Vale. Esto era una cosa que le faltaba al juego anterior, pero vamos, como si no hubiera un mañana, ¿eh? El poder picar a distancia. Bueno, a distancia, ya me entendéis, ¿no? Aquí cogemos agüita. ¿Puedo hacer así? Ah, no puedo. Ah, no puedo atacar en el aire. Qué pena. No me dejas atacar en el aire. Me hace falta aquí una escalera. Uh, un momento. Ah, vale, 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 vale. Soy tonto. ¿Cómo? Es por aquí, tío. No entiendo. Debería poder romper eso, ¿no? Ah, igual la tengo que mejorar. Igual la tengo que mejorar. Berilio. ¿Por qué se pega así y no...? Y no desde abajo. ¿Por la distancia puede ser? A ver. ¿Puede ser por la distancia, gente? Nice. Sangrita. ¡Eh, nivel! ¿Qué hay por aquí? Nada. ¡Eh, eh, 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 eh! Crack. Toma. Ratus Norvegicus. Un momento, me voy a recargar esto. Está muy guapo, ¿eh? Y esto no estaba marcado en el mapa. O sea, que te lo puedes dejar. ¿Puedo seguir bajando? No. Por aquí no puedo seguir bajando, ¿eh? O sea, ¿puedo hacer así ahora? ¡Qué como mola! Me gusta mucho. No llega, claro. No llega. Ya voy. Uf, tengo ya el inventario lleno, ¿eh? No puedo coger eso. Eso es... Oye, cabeza hueca. Tu mochila ya está llena. ¡Cobre! No, esto era basurio de eso, ¿no? Tengo que salir. No, no sé hablar. Tengo que subir. Sí, ni todo luz. Ya lo sé. Tengo miedo. Vale, vámonos. ¡Nice! ¡Nice! Ay, pues puedo mejorar algo aquí, ¿no? Bueno, eh. Me he dado cuenta de que tu armadura tiene algunas abolladuras. Mi nuevo pedido de chapado grueso te permitirá mejorarla. Así tendrás posibilidades de, ya sabes, tesoribra ahí abajo. ¿Y qué piensas hacer? Eh, pico de hierro, armadura me la suda. Bombídero y gasolander, grado 2. Mejora tus bombas de presión para poder lanzarlas más lejos. Vale, eso mola, tío. Mejora el pico, ¿eh? Mejora tu linterna para reducir el consumo de combustible. También voy a mejorar eso. Perfecto. Y engranajes. Otorga 5 experiencias excepcionales cuando derrotas enemigos con la pica. Aumenta el alcance de tu linterna. Pierdes menos recursos cuando mueres, no me interesa. Evita que te dañen las bombas de presión. ¿Cuántos engranajes tengo? 4. Voy a darle esto. Esto. Y esto. Total, tengo 4 engranajes, ¿sabes? Genial, has encontrado un lanzador de bombas de presión. Su diseño de succión triple hace que todo fluya nuevamente a través del tubo de sifón. Dispara proyectiles autoadhesivos que se pegan a cualquier superficie antes de explotar. Seguro que se arpica. Lo siento, me emociona un poco. Tengo dos artefactos, ¿verdad? Sí. Para darte las gracias te regalaré una heliografía de las muchas que tengo. Simplemente tienes que llevarla a la mesa de trabajo y usar los engranajes para modificadores para darle un buen uso. ¡Ojo de Odín! Te daré otra heliografía cuando me enseñes 3. 3 en total. Recursos. Engranajes. ¡Ojo de Odín! La salud de los enemigos, eso mola. Se lo voy a dar, ¿eh? Amuleto de A. Sereje. Es un amuleto mucho más potente que los tréboles y las patas de conejo. Sus ojos brillan siniestramente y arden. Además, parece que está atacando... Está cantando una canción en su interior. Es una rata muerta, tío. Vive tan cerca de los humanos que es fácil pensar que son primos. Tiene una gran capacidad de aprendizaje. Tanto que en cierta ocasión fue elegida primera ministra en Noruega. Si somos los que comemos, entonces se lo quiere comer de lo bueno. Engranajes. Espera, voy a quitar... Voy a quitar esto. Y se lo voy a dar a esto. Ahí, quiero bajar, gente. Quiero llegar a donde me marca. Vale, tengo el pico... Ostias, vaya caída, ¿no? Tengo el pico supuestamente mejorado. Ahí está, puedo picar. Puedo picar de una, ¿eh? No, se ha roto. Basurio, basurio. Basurio, basurio. Vale. Qué gusto de picarlo todo de una, tío. En serio, ¿eh? ¿A ver camino secreto por ahí? No. Vea, crack. No sé si había algo por ahí, pero bueno. Aquí hay un letrero, ¿eh? Pasaje de la roca rojiza. Bien. Estamos donde queríamos, ¿verdad? Ah, desde arriba, vale. Ah, si les das, desde donde pone, explotan. En cadena. Este debe de ser el pasaje de la roca rojiza. Está completamente bloqueado. Podrías usar bombas para despejarlo. No deberías alentar tus deseos de destrucción, pero no es mala idea. Sí, explosivos. Tal vez hasta vuelen algunas de tus partes. Silencio. Primero vamos a intentar despejar ese tubo neumático, ¿de acuerdo? Ah, no tengo agua. Listo. Tuve transporte desbloqueado. Uh, nice. ¿El agua no se consume ahora? ¡Bum! Hagámalo de nuevo. Estas manos serán muy útiles. Pueden alcanzar zonas a las que no llegaría de la pica. Creo que debo ir a hablar con el alcalde para decirle que el pasaje está abierto. Vale. No te calientes, espérate. ¡Yuhu! Traje de mejora. ¿Y esto es para seguir bajando? Sí, ¿no? Supongo que sí. A ver si el agua se consume. No, el agua no se consume ahora. En el anterior juego sí que se consumía. Y ahora puedo elegir hacia dónde quiero ir. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Vale. Bastó suena explosión para abrir la roca rojiza. Sí, a excepción de todos esos derrumbes, su construcción es muy resistente. Bueno, me alegro de que siga en pie. Necesitarás que tus herramientas estén a punto para poder abrirte camino a esas profundidades. Y no olvides traer más piedras preciosas. Ahora que pasas de la roca roja y se está abierto, puedo buscar el rast y en las profundidades. ¡Ey! ¿El bote es ese que he perdido? Bueno, pero no te olvides de traer más de esos valiosos minerales. De ahí le hace fácil excavar hasta llegar al muro protector, cariño. Supongo que tu amigo se habrá resbalado y caído por una de esas grietas. En tu lugar yo iría a la estación de Mampostero. Ahí deben tener una vieja máquina que te facilitará mucho la vida. ¿Te refieres a la máquina que los estúpidos de mis hermanos emparedaron el año pasado cuando se pusieron en esos ladrillos? ¡Que me lleve el diablo! Apuesto que puedes encontrar otro camino para superar ese muro si exploras el lugar con cuidado. No te olvides de informarme si encuentras algún pasadizo. Enviaré a alguien después para que lo tape. ¡Hostia, qué lejos! Escucha, la escalera que estaba ahí la puedo llegar ya. ¿Os acordáis que viene la escalera como bloqueada? Necesito encontrar un camino para llegar a la estación de Mampostero. Yo te digo que hay muchos pasajes gritos ahí abajo. A mis hermanos que les da bien encontrarlas y perderse en ellos varios días. Esos licoreros grasientos también suelen entrar y sembrar el caos. Que sí, coño, que sí. Si te encuentras algún licorero, destrózalo. O terminarás llevando un traje de madera hecho a medida. Me han dicho que suelen andar colocados de fermento lunar y que les gusta armar jaleo. Adoran esa porquería. El fermento lunar los hace más fuertes, pero también bastante torpes. Además, es muy corrosivo. Más te vale no tocarlo. ¡Ey! Tengo que encontrarlo más. ¡Ey! No sé qué. Cuando era joven dibujé un mapa de todo el muro protector. Mucho antes de que mis rodillas comenzaran a rechinar y crujir. Comencé con las capas más bajas, pero esos irracionales licoreros eran toda una molestia. Esas criaturas no tienen respeto por la detenidad fina. ¿Atreverse a usar explosivos caseros en tal monumento? Ridículo. Por supuesto, el muro absorbió la mayoría del impacto, pero de vez en cuando logran penetrarlo. Hola de nuevo, compañera Proverina. Hay muchísimas quejas sobre nuestro pobre alcalde. A mí me parece que sabe de lo que habla. Después de todo, ha crecido en la gran ciudad. Seguro que está con su problema el ritmo de vida que hay aquí. Si tuviera que hacerme cargo de un lugar tan polvo como este, ya me habrían hecho chatarra. Espera, pues vamos a dejarlo aquí. Pero antes quiero explorar lo de la escalera, ¿vale? Tengo dudas. De si puedo cogerla ahora. Es que antes no podía. Diréis, Jerry, ¿qué escalera? Ya veréis. Yo me acuerdo. ¡No! Uf, vale. Entonces, aún no reparo el elevador, ¿verdad? Obviamente no. Ese no es el mejor lugar para una señora bot como yo, pero al menos tranquilo. Esa ridícula profesora que ahí va al lado se pasa día y noche martillando ese cohete suyo. ¿Por qué no sube por ese risco? Ni hablar, nada menos a las riscos. Crack. Así te va en la vida, ¿eh? ¿Qué escalera, Jerry? Esa de ahí. Ah, no me llega. Ah, no, sí me llega, sí me llega, sí me llega. Pero por aquí hay una escalera. Ahí, miradla, eso. Esta escalera también me refería. Eh, la sangrita. 15%, bonificación. Ahí va. Jerry, de verdad, ¿eh? Que parece bow. Un momento, ¿eh? Oro. Ah, nueve. Jerry, me cago con Dios. Estoy a un toque ya, ¿eh? ¿Y por aquí qué hay? Aparte de... La zurita. ¿Qué hace? Cuidado. Ay. Vale. No, cuidado. Me cachis en la mar saladita. Hay una entrada aquí. A ver, yo no sé dónde estoy yendo, ¿eh? Ya os lo digo. Pero lo vamos a explorar. Trolls tenaces. Oye, si salgo aquí, ¿se guarda la partida? Si salgo aquí, se mantiene. O sea, si yo salgo aquí. ¿Se mantendrá la parte aquí guardada? A ver. Se perderá todo el proceso no guardado. Es que no sé si se ha guardado. Ah, vale. Lo pone arriba, guardando partida. Vale, pues lo dejamos aquí, chavales. Es guapísimo, ¿eh? Me está gustando mucho más que el primero. Tiene más posibilidades. Tiene un concepto de metroidvania mucho mejor. Todo. El disparo este de agua mola un montón, ¿eh? La bomba a esta distancia. En fin, que tengo muchas ganas de seguir jugando. Pero me siento un poquito mal, ¿eh? Estoy algo mareado, gente. Voy a cortar la grabación. Voy a irme a la cama a descansar un ratito. Y poquito más. Nos vemos. Chao. 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 Chao.